Debe ser varios factores, pero bueno, vamos a otro tema, se vacunó Rial finalmente, acá lo anticipamos, Janina ayer mostró la foto, contó algunos detalles, ayer Rial te desmintió, también Janina, vamos a escuchar lo que contó él sobre su experiencia con la vacunación, que también fue muy cuestionada por las posturas políticas que él había tomado antes, ¿no? Mucha gente le está cuestionando ahora el cambio de opinión, pero bueno, hablo en primera persona. Yo ayer hablé con parte de la familia de Jorge porque nos sorprendió ayer un poco al aire cuando él dijo, toda mi familia está vacunada. Ahora voy a contar un poquito más de eso, pero primero vamos a escucharlo a él. Soy vacunado, efectivamente, me vacuné el sábado a la mañana, apenas llegué aquí a Miami, yo elegí la Johnson porque es una sola dosis, o sea, ya está, ya no me tengo que dar una segunda dosis, no tengo que volver, nada. ¿Tuviste algún tipo de efecto colateral, algo? Mirá, venía avisado de amigos que se habían vacunado con la Johnson, particularmente, dice, bueno, te va a subir fiebre, por ahí tenés otros efectos, se te puede hinchar el brazo, y la verdad nada, salvo esa noche que me subió fiebre, tuve 37.9, dormí como nueve horas después, la verdad no siento nada, a mí no me pasó absolutamente nada, lo que sí tengo es un gran alivio. Claro, claro. La sensación, chicos, de haberme sacado una mochila de encima, una angustia, bueno, ustedes lo vivieron conmigo, una angustia permanente. Pero igual tenés que cuidarte, Jorge, igual tenés que cuidarte. Sí, bueno, de hecho, no salí del hotel, hoy salí nada más que a buscar víveres. Nosotros lo veníamos viviendo, a raíz de que conforme iban pasando los días no te llegaba nunca el turno, y vos tenés enfermedades preexistentes y situaciones por las cuales hay que atender, ¿no? Sí, yo, a ver, para explicarlo un poco, porque fue todo bastante apresurado, ustedes lo vivieron conmigo, yo estaba anotado, venía bancando, venía esperando, venía esperando, y no se daba, y cada vez yo tenía más miedo, cada vez estaba más paralizado, muchos casos cercanos, y vos veías gente, Mauro, lo de Mauro fue fuerte, creo que nos pegó a todos, y una de las cosas por las que también fui es por mi familia. Si hubiese estado solo, yo creo que no iba, de inconsciente, de cagón, de lo que vos quieras. Explícanos un poco cómo fue tomar esa decisión, si tenés ganas, obvio, ¿no? Porque, de hecho, acá en el programa hemos discutido sobre el tema de los que se iban a vacunar afuera, vos estabas parado en el lugar de esperar tu turno acá. La contradicción es esa. ¿Y cuál es la diferencia? Porque hubo un castigo enorme hacia mí. Yo no me escondí, no puse una excusa para venir a vacunarme, ni dije que venía a hacer nota, ni que venía a grabar algo, o que venía a una conferencia, o que venía a cerrar un negocio, o truché, nada. Vine cuando se pudo, cuando lo liberaron y ya que dijeron, bueno, vamos a vacunar absolutamente a todos. Esa es la gran diferencia. Todo lo demás lo barnizaron y lo ocultaron. Lo mío fue miedo. Yo me oculté por miedo. Es algo tan humano y tan natural. Me cagué en las patas, Chiche. De verdad, en un momento sentí que si me pegaba, me mataba esto. Y a mi familia la tenía agarrada, la tenía cagada como yo, las puse en peligro. Y la verdad, no se lo merecen. Ni mi mujer, ni mis hijas, ni las hijas de Romina, ni mi nieto. Me pude venir a Miami, es un privilegio, es un privilegio. Y lo dije, el otro día lo dije. Te da vergüenza esto. Ojalá, no tenemos que venir acá y que la vacuna esté en Argentina. Tampoco es un problema, y esto yo lo entiendo, es un problema económico.